Buen día, ¿cómo están? Esta es una nueva clase de Laboratorio 1D. Lo que están viendo ahí es el playón del pabellón 2. Justo en el centro del edificio tiene un gran espacio vacío, donde como todos los balcones del pabellón, todos los balcones internos dan ese playón, y lo que ven ahí, está armado el playón como para hacer un congreso, ven ahí están todas estas cosas blancas, con unos pequeños numeritos blancos, son para colgar pósters, y lo que se ve en la parte un poco más de arriba es el péndulo de Foucault, que como ustedes saben es un péndulo muy largo, en este particular cuelga desde el techo del pabellón 2, que son 4 o 5 pisos largos, hasta el playón, y se puede utilizar, entre otras cosas, para ver la rotación de la Tierra, porque el péndulo en lugar de girar siempre en un plano fijo respecto al edificio, ese plano va girando. Así que si no lo vieron, en Física 1 este péndulo, después lo podemos charlar un rato, que es algo interesante para discutir. Estamos acá en la semana número 10, si se recuerdan que la semana pasada cambiamos de Fuerza Elástica y Conservación, les intercambiamos, y hoy tenía que entregar la última entrega del gráfico, que vi que estuvimos laburando mucho en el Discord, así que está buenísimo, después las vamos a ver, y les vamos a dar una evolución la semana que viene. Y hoy, al final de la clase, les vamos a dar la consigna para la entrega del informe final. Así que bueno, lo que yo pensaba hoy es volver a tocar algún tema histórico interesante, como excusa para discutir algunos aspectos de propagación de errores, y de buenas técnicas de medición. Entonces me ocurrió que hay una pregunta que yo siempre me había hecho, que era cómo sabemos lo que sabemos sobre nuestro sistema solar. En particular, ustedes saben que nuestro sistema solar está compuesto por el Sol, y ahora ocho planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En esto que está acá, en esta imagen, los tamaños de los planetas están a escala, pero las distancias no. Y si yo pongo las distancias a escala, todos los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, están acá en esta parte interior, y los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, están en toda esta parte más a la derecha. Y una de las cosas que se empieza a utilizar para medir en distancias en el sistema solar son lo que se llaman las unidades astronómicas, que es la distancia entre el Sol y la Tierra, que hace unos años se definió para ser 149.597.870.700 metros. ¿Y por qué digo que se definió? Porque obviamente, ustedes saben, la Tierra orbita alrededor del Sol en un elipse, en un círculo, entonces ese radio no es constante, y entonces ese radio, la distancia de la Tierra y el Sol va variando durante el año, entonces se utilizó ese número que está ahí como un promedio de lo que está pasando. Y fíjense que las distancias justamente en el sistema solar son enormes, si la Tierra está a una unidad astronómica, Neptuno está a 30 unidades astronómicas. Y una pregunta que a mí siempre me surgía es, bueno, ¿desde cuándo se saben más o menos algunas de estas distancias? ¿Y cómo se hacen para medirlas? Porque no parece algo tan trivial. En particular, a diferencia de otras cosas, yo no puedo ir y tirar un metro para poder medir esa distancia. Entonces, ¿cómo hago para medir esas distancias tan grandes? La primera persona en medir esto fue, que sabemos, fue Aristarco de Samos, 300 años antes de Cristo, que midió el universo que se llama el universo cercano, digamos, porque vamos a ver que midió las distancias que hay entre la Tierra, el Sol y la Luna y sus tamaños. Nació ahí en Samos, en el mar Egeo, y fue matemático y astrónomo, y además de hacer estas mediciones, o de proponer un método para poder hacer estas mediciones, hizo una propuesta concreta de una teoría heliocéntrica, o sea, de poner el Sol en el centro del universo y los planetas girando alrededor, a diferencia del modelo geocéntrico que imperaba en ese momento. Como les decía, no vamos a medir la distancia de todos los planetas, sino que nos vamos a concentrar en el Sol, la Luna y la Tierra. Y para eso vamos a hacer unas definiciones antes de arrancar. DS es el diámetro del Sol, DT es el diámetro de la Tierra, DL es el diámetro de la Luna, y L es la distancia entre la Tierra y la Luna, y S es la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, algo interesante que van a ver en todo lo que les voy a contar es que los antiguos utilizaban cualquier fenómeno astronómico que tenían a la mano para poder medir. Y en particular, es un fenómeno astronómico cuanto más frecuente, mejor, porque yo lo puedo medir muchas veces. Si es anoche o durante ese día está nublado, puedo repetirlo relativamente frecuente, etc. Es uno de los fenómenos astronómicos más claros y fáciles de ver, y además con alta periodicidad, es el ciclo de la Luna. Ustedes saben, la Luna pasa de Luna llena a otra vez a ser Luna llena, en más o menos un mes, más o menos 30 días, y atraviesa todo este ciclo desde la Luna llena hasta el cuarto mengóante, la Luna nueva, el cuarto creciente y Luna llena otra vez. Entonces, lo primero que empezaron a hacer fue intentar hacer medidas de los tamaños aparentes de la Luna. Varias cosas que les quiero contar, algunas en lo que tenemos de registro escrito publicado de Aristarco, no están exactamente cómo realizó las medidas, sino están los resultados de las medidas, por los cuales no está claro cómo midió, ni está claro si él los midió o lo tuvo de conocimiento de la época, por otros que habían medidas. Así que, lo que les voy a contar son algunas reconstrucciones históricas basadas en el tipo de cosas que se hacían en la época y no es necesariamente lo que él había hecho. Como les conté hace unas clases, una de las primeras cosas que se hace es medir la distancia, el tamaño angular de distintos objetos. La idea es muy simple, yo puedo poner una mano y alejarla bien de mi cuerpo y mirando qué dedo o cuántos dedos tapan un objeto, ya sea un objeto como un edificio, una montaña, pero también puede ser un objeto en el espacio, como una estrella, la luna, el sol, puedo medir su tamaño angular. Y como sé la distancia entre el dedo y mi ojo, y el objeto que está lejano y mi dedo tienen el mismo tamaño angular, entonces puedo, por trigonometría, sacar la distancia del objeto lejano. Más o menos, acá lo que se ve es que con una mano canónica, el dedo meñique más o menos mide un grado, estos tres dedos del medio miden 5 grados, el puño mide 10 grados, etc. Entonces, una de las primeras informaciones que está en Aristarco es que se puede medir el tamaño angular de la luna, que lo vamos a llamar tita L. Básicamente es el ángulo que subtiende la luna en una noche de luna llena. Y entonces, como les decía, esto es importante porque yo, si el ángulo es muy pequeño, yo puedo vincular la tangente con el ángulo, y la tangente con el ángulo, simplemente lo que puedo hacer es decir que el ángulo que subtiende tita L es más o menos el diámetro de la luna dividido la distancia que hay entre la Tierra y la luna. Un comentario importante es que fíjense que acá ya hay algunas hipótesis y una es que Aristarco o quien sea que haga la medición obviamente está parado en la superficie de la Tierra. y nosotros estamos midiendo la distancia definida entre el centro de la Tierra y el centro de la luna. O sea que acá hay un pequeño problema de definición que es que yo observo una cosa pero en realidad soy capaz de medir otra. Obviamente si el radio terrestre es pequeño respecto de la distancia Tierra-Luna esto no es relevante pero fíjense que empiezan a notarse algunos problemas como de autoconsistencia o sea de alguna manera ciertas medidas que yo estoy haciendo dependen de hipótesis que voy a tener que validar en el camino. Así que esto simplemente para tomar un dato. Algo que me pareció interesante entonces es que el diámetro angular de la luna el tamaño angular de la luna si uno lo mire es más o menos medio grado o sea pruébenlo esta noche y fíjense que es más o menos lo que tienen que es la mitad del dedo meñique si lo alejan de su cuerpo. Y el valor que utiliza Aristarco es 2 grados. Esto es bastante llamativo porque hay otros registros de la época y hay registros de Arquímez sobre el trabajo de Aristarco donde se decía que el tamaño angular de la luna era medio grado así que es raro que le haya pifiado por tanto porque es una diferencia bastante significativa entre medio grado y dos grados. Sin embargo vamos a utilizar por ahora este dato que es el que está reportado. si Maximiliano me dice que tenía un dedo grande puede ser puede ser no tenía un dedo homologado por el sistema internacional de pesos y medidas. Otra cosa interesante es que en realidad la luna no tiene un tamaño angular fijo porque la luna como charlamos hace unas semanas se acerca y se aleja de la tierra entonces cuando está en el apogeo o sea en el punto más cerca que la tierra está de la luna mide un poquito menos de medio grado y cuando está en el perigeo perdón en el apogeo porque está en el punto más lejano y cuando está en el perigeo que es el punto más cercano entre la tierra y la luna mide más de medio grado y acá se ve la diferencia es más o menos 0,062 grados algo interesante es que el sol le pasa lo mismo el sol a veces mide 0,5 524 grados y a veces mide 0,542 porque como ustedes saben la tierra también gira alrededor del sol en una elipse y por lo tanto a veces está más cerca a veces está más lejos algo interesante porque anoté este dato que digamos no lo vamos a utilizar pero me pareció interesante porque distintos tratados se dice que el cambio en el tamaño aparente de la luna era algo observable y el cambio en el tamaño aparente del sol era algo no observable entonces está bueno porque entonces vemos que uno puede asignar como una especie de incerteza instrumental 0,06 es una diferencia significativa en esta época para un tamaño angular pero 0,08 no es una diferencia significativa 0,018 no es una diferencia significativa entonces uno puede estimar una capacidad de una precisión para la medición en 0,03 0,04 uno puede distinguir a qué iban a llamar dos valores diferentes y a qué no iban a llamar dos valores diferentes por eso a esto se le agrega a la idea de 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 los dos grados contra el medio grado si ellos podían medir con 0,03 o 0,05 grados de error por qué le pifió tanto bueno está la hipótesis de Maxi que tenía un dedo grande o me gustó también la hipótesis de Marcos que tenía un brazo corto puede ser bueno entonces ya tenemos con el tamaño de la luna llena tenemos un dato vamos a ver después cómo impacta en el resultado final el siguiente momento que podemos utilizar es los eclipses solares ustedes saben los eclipses solares cuando la luna perdón se interpone entre medio del sol y la tierra hace poco hubo uno y está buenísimo esto de que podemos refrescar la memoria de hecho creo que algunos de ustedes participaron en en ir a ver el eclipse así que está buenísimo y ustedes saben que en un eclipse total algo que pasa es que el diámetro que la luna oculta totalmente el sol también está lo que se llama el eclipse anular se ve un pequeño anillo del sol alrededor de la luna y algo interesante que nos dice eso es que el tamaño angular de la luna y el tamaño angular del sol son iguales entonces si hacemos la cuenta anterior que hice para el dedo y ahora la hago para el sol y para la luna lo que veo es que el diámetro de la luna dividido la distancia de la tierra a la luna tiene que ser igual al diámetro del sol dividido la distancia al sol esta es una casualidad impresionante y muy útil porque lo que me dice es que si yo soy capaz de medir por ejemplo el diámetro de la luna después voy a poder ir despejando otras cosas vinculadas al sol entonces ¿cómo estamos hasta ahora? bueno por un lado tenemos que utilizando la luna llena podemos medir el tamaño angular de la luna y ahí sabemos el cociente entre el diámetro de la luna y la distancia de la luna sabemos que ese cociente además es igual al cociente entre el diámetro del sol y la distancia del sol y Aristarco va a dar un valor de dos grados para esto y sabemos que en realidad es cerca de medio grado ¿qué otro dato podemos saber? bueno un interesante es lo que se puede obtener de el cuarto creciente y el cuarto menguante una de las preguntas que se hacen los antiguos es por qué vemos justamente la mitad de la luna iluminada y entonces la hipótesis es que vemos la mitad de la luna iluminada justamente porque el sol ilumina solamente esa mitad cuando la disposición geométrica entre sol tierra y luna es más o menos esta así que está buenísimo porque es una manera de utilizar lo que vemos en el cielo para además decir algo sobre la geometría y ustedes se acuerdan los griegos eran grandes geómetras entonces podían ahora a partir de la medición de ángulos establecer relaciones entre distancias y en particular no es difícil de ver que si yo defino este ángulo que está acá como si y tengo S y tengo L el coseno de FI es adyacente sobre hipotenusa o lo que es lo mismo la hipotenusa sobre el adyacente es 1 sobre el coseno de FI y esto lo voy a llamar R entonces si yo logro medir este ángulo si yo logro medir este ángulo logro medir el cociente entre la distancia entre la Tierra y el Sol y entre la Tierra y la Luna entonces fíjense que es clave la hipótesis de que yo estoy mirando un ángulo recto entre Sol Luna Tierra y justamente porque veo ese ángulo recto es que veo la mitad de la Luna iluminada entonces ahí hay una conexión importante entre la observación y la geometría entonces la pregunta es ¿cuándo ocurre este ángulo este ángulo recto y cuánto mide este ángulo? porque ustedes ya sabrán digamos el Sol está muchísimo más lejos que que la Luna entonces en realidad este triángulo que yo dibujé acá absolutamente no es esta escala es algo mucho 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 más alargado y este ángulo que está acá va a ser algo parecido a 90 grados o sea es más parecido a una cosa estirada que a este triángulo tan exagerado que dibujé yo entonces medir ese ángulo van a ver que es algo difícil entonces ¿cómo podemos estimar ese ángulo? ¿no? bueno una cosa que se puede hacer es la siguiente la Luna gira alrededor de la Tierra tardando un mes entonces fíjense que cada cuadrante lo puedo hacer en siete días y medio de vuelta no tenemos esta medición hecha por Aristarco tenemos algunas reconstrucciones que es las que yo estoy haciendo entonces si yo utilizo que la Luna da la vuelta al Sol perdón a la Tierra en un mes cada cuadrante son siete días y medio ahora si yo no pongo el Sol en el infinito sino que lo lo pongo más cerca para yo ver la Luna llena en realidad tengo que subtender tengo que subtender un ángulo acá que es más chico que 90 grados o sea que estos dos cuadrantes que están acá ven mi mouse estos dos cuadrantes que están acá son los de la derecha tardan más de siete días y medio en ser recorridos y este cuadrante que está acá tarda menos de siete días y medio en ser recorrido esta parte que está acá entonces recuerden medir es acotar y entonces uno puede agarrar y decir bueno yo sé que un cuadrante lo recor tarda siete días y medio en treinta días que tarda en dar totalmente la vuelta un cuadrante mide siete días y medio sobre treinta días que son 90 grados cuál es la cota inferior a eso bueno yo estoy buscando el momento en el cual esto ocurre en el cual ocurre el cuarto creciente o el cuarto menguante se ve claramente cuando yo me pasé de ese momento o sea que como mucho como mucho yo puedo estar con un día de diferencia ese momento porque si pasa un día yo ya me doy cuenta que la forma no es la que estoy buscando entonces puedo decir que el ángulo que mide Aristarco tiene una cota inferior de seis días y medio sobre treinta días entonces la cota inferior está dada por lo que tarda en recordar un cuadrante normalmente y la cota inferior está dada por un día después digamos entre siete días y medio y seis días y medio entonces hagamos las cuentas con estas cosas con estos números acá está de vuelta la relación trigonométrica S sobre L uno sobre coseno de phi entonces fíjense si yo grafico uno sobre coseno de phi me da esta esta cosa que está acá que además está truncado en el i si yo paso a escala logarítmica en i fíjense como se ve que hay muchos órdenes de magnitud y todavía ni siquiera llegué a décimas de pi sobre dos digamos o sea realmente el uno sobre coseno de phi es una función bastante problemática porque cambia mucho cuando el ángulo cambia poco y como van a ver esto es parte del problema entonces digamos si el sol está en el infinito que sería cuando el ángulo está acotado por siete días y medio sobre treinta días o sea en noventa grados uno sobre coseno de phi está justamente en media infinito que está bien si yo hago mido el ángulo que subtiende la luna un día después cuando yo ya me puedo ver la diferencia cuando yo ya puedo ver la diferencia en la forma el ángulo ese me da setenta y ocho grados seis coma cinco días divididos treinta días y el sol ahí está en cuatro coma ocho distancias a la luna acuérdense que medir es comparar medir es acotar y medir es comparar también entonces yo acá estoy utilizando el tamaño la distancia tierra sol midiéndola contra la distancia tierra luna entonces por ahora mi banda de error está en esta cosa o sea una diferencia de un día en saber en qué momento ocurre en qué momento ocurre la luna llena perdón el cuarto menguante o el cuarto creciente una diferencia de un día me da una variación en el cociente diámetro al sol distancia distancia de la luna que va entre cuatro coma ocho y infinito entonces tendríamos que acotar un cachito más eso entonces algo que me puedo dar cuenta es que en realidad este un día de diferencia yo podría achicarlo un poco más porque yo también sé que que no es mediodía después de mediodía o acá en mediodía porque si fuera mediodía tendría que sumarle mediodía al cuadrante de arriba a la izquierda y al cuadrante de arriba a la derecha y ahí entonces ahí también lo notaría entonces es más razonable utilizar un valor de un cuarto de día antes de los 90 grados como manera de como forma para FIA y eso me da una distancia que si yo elijo este valor 87 como el ángulo que subtiende la tierra con la luna y el sol en luna llena 87 la distancia tierra sol es 19 veces más grande que la distancia tierra luna entonces el argumento fue recordando la luna el cuarto creciente el cuarto menguante ocurre en cuando cuando el sol ilumina a la luna de tal forma que la luna subtiende un ángulo de 90 grados en este triángulo eso orden de magnitud ocurre en acá en cada cada 15 días digamos o sea 7 días y medio después 7 días y medio después pero en realidad tiene que ser algo más chico porque el sol no está en el infinito sino que está más cerca entonces este ángulo tiene que ser menor a 90 grados cuánto menor no sé pero sé que no puede ser un día menor porque si es un día menor yo ya me daría cuenta porque la luna tiene otra otra pinta entonces está entre 78 grados y 90 grados el momento en el cual eso ocurre ahora uno podría agarrar esa diferencia y partirla en dos en realidad como tengo que sumárselo a este cuadrante y a este cuadrante tiene más sentido partirlo en cuatro porque cada diferencia que yo hago la tengo que sumar dos veces bien entonces con esa idea de que el ángulo es 87 la distancia tierra-sol es 19 veces más grande que la distancia tierra-lu Aristarco lo pone así en su libro pone es menos de un cuadrante por un treinta de cuadrante o sea un cuadrante es una cuarta parte de un círculo o sea una cuarta parte de 360 grados que es 90 grados y un treinta de un cuadrante que es 1 sobre 30 de 90 grados es 3 grados o sea 90 menos 3 87 grados y Aristarco reporta un valor de 10 que la distancia tierra-sol dividido la distancia tierra-luna está entre 18 y 20 veces ¿por qué? porque en realidad no pueden hacer la cuenta de trigonometría entonces él tiene que acotar 1 sobre el coseno con distintos métodos entonces si quieren la razón por la cual él no da 19,1 sino que da entre 18 y 20 es un error numérico es como si yo hubiese cortado pi en alguna cifra bueno, algo parecido él no puede calcular 1 sobre el coseno de fia y entonces lo acota entre 18 y 20 ahora nosotros ahora podemos calcular la incerteza de eso entonces la incerteza de eso es derivar r respecto del ángulo y eso me da la tangente sobre el coseno y fíjense que la tangente sobre el coseno es también una cosa enorme ¿no? que es lo que se ve acá o sea la pendiente de esto esto está en escala logarítmica recuerden semi-logarítmica así que esto cambia un montón en poco tiempo y bueno la pendiente refleja eso que cuando yo hago un pequeño cambio en el ángulo el valor de la función se me dispara un montón entonces yo puedo hacer la cuenta y digo que r es r medido en fia más menos la derivada de r respecto del ángulo evaluado en fia por el error del ángulo entonces es difícil estimar ese error pero bueno digamos que está en un cuarto de día o sea que son 3 grados recuerden que para todas estas cuentas los ángulos tienen que estar en radianes yo los pongo acá en grados porque es fácil para hablar pero en la cuenta van radianes entonces eso me queda que la distancia Tierra-Sol dividido la distancia de Tierra-Luna es 19 más menos 19 y el error relativo que es hacer el cociente entre el error absoluto y la magnitud es la tangente del ángulo por el error en el ángulo que tiene esta pinta entonces fíjense que dos cosas primero que estamos de cierta manera subestimando el error porque como decía antes la 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 función esta uno sobre el coseno cada vez que me acerco a pi sobre dos a noventa grados se me dispara hasta infinito ¿no? porque el coseno de pi sobre dos vale cero uno sobre el coseno tiende a infinito entonces ¿por qué el error me quedó finito si yo me muevo un cuarto de día para acá y me fui al demonio? la razón es que digamos yo estoy estimando la incerteza por la pendiente y lo que veo es que en esta función que cambia tan rápido ahí de cierta manera estoy subestimando el error cuando el error angular es es chico y la otra cosa que vemos es que más allá del error de un cuarto de día para estimar el el ángulo el método tiene un problema serio porque el método hace que si yo le pifio en el ángulo un poquito el resultado me cambia mucho ¿sí? el error relativo como les decía es la tangente del ángulo por error en el ángulo entonces fíjense que la tangente del ángulo ¿sí? para los ángulos en los cuales yo estoy trabajando que es cerca de pi sobre 2 ya es del orden de 100 o 1000 o sea que el error el error relativo va a ser 100 veces más grande que el error del ángulo ¿sí? o 1000 o o o más entonces más allá de del del error de la distancia o del sesgo que tenga lo que se ve es que el método no es un buen método porque propaga mal los errores propaga mal quiere decir aumenta cualquier error de medición y lo hace más importante porque 1 sobre coseno es una función que diverge cerca del valor donde yo quiero medir además de eso el ángulo ese que subtiende no es 87 grados sino que es más mucho más cerca de pi sobre 2 es 89,8 grados que son las líneas Cian que se ve acá en estos gráficos o sea que 87 grados que era que venía de empezar a acotar donde podía ocurrir puramente con observaciones de la noche además está totalmente lejos del valor real y de vuelta está lejos en el ángulo en algo que no parece mucho 2 grados 3 grados no parece mucho pero esa diferencia de 2-3 grados se transforma en un orden de magnitud en el R cuando yo hago la cuenta porque la cuenta es 1 sobre el coseno bueno entonces como venimos hasta acá tenemos por un lado le agregamos al resumen que teníamos la medición del ángulo 87 grados que en realidad es 89,8 y el cociente de distancia tierra-luna es 19 para Aristarco y en realidad es más cerca de 340 están marcados con estas cosas de color los datos experimentales que yo puedo ir obteniendo el tamaño angular de la luna y el tamaño y el ángulo que subtiende la luna y el sol vistos de la tierra en el momento del cuarto creciente o cuarto menguante otro momento que podemos utilizar importante para el cielo es el eclipse lunar el hecho de que cada tanto la luna pasa por el cono de sombra que proyecta la tierra entonces algo que se había observado en la época era que más o menos la luna ocupaba la mitad del cono de sombra de la tierra o sea que el diámetro de la penumbra que es esta zona que está oscura es dos veces el diámetro lunar pero además como es justamente un cono y no es un cilindro aunque es casi un cilindro como es justamente un cono este diámetro de la penumbra no es exactamente el diámetro de la tierra y en esa época eso se sabía porque se sabía que durante un eclipse solar había una una región de la tierra que que estaba oscura que parecía ser más chica que el tamaño lunar entonces había que estimar cuál era el cono este que subtendía la tierra para hacer la sombra entonces de vuelta podemos apelar la trigonometría para esto y esto es también lo que hace Aristarco si tenemos el sol la tierra la luna que gira alrededor de la tierra podemos definir tres una zona que es la la umbra y la penumbra que que es esta parte donde básicamente está realmente muy oscuro y y y solamente se ve luz por la por la luz que si quieren envuelve a la tierra por la atmósfera y y atraviesa y por eso se ve rojo porque es la luz que logra digamos pasar a través de la atmósfera y la penumbra que es esta zona más menos oscura que está al costado si quieren pensarlo así es es cuando cuando hace sombra digamos los dos conos de luz es la umbra y la otra es la penumbra entonces si acá defino en algunas distancias la distancia tierra luna la distancia tierra sol y además defino ahora una nueva que es la distancia entre el tamaño de la de la parte con sombra digamos veo que estos dos triángulos que están acá el triángulo que se obtiene entre el punto más alto del sol y con base en la tierra y entre el punto más acá alto de la tierra y con base en uy se me pasó acá tendría que este punto tendría que haber estado acá en la donde la órbita de la luna atraviesa la empieza y termina de la zona sombreada esos triángulos son similares y entonces yo con eso puedo vincular la distancia tierra sol como la distancia del sol perdón el diámetro del sol menos el diámetro de la tierra dividido el diámetro de la tierra menos la distancia de la parte sombreada ¿por qué puedo hacer esto? porque porque los triángulos estos son similares entonces los ángulos son los mismos entonces el cociente de por ejemplo los catetos son iguales digamos haciendo un poco de álgebra con eso puedo escribir esta ecuación que me vincula uno más cuánto mide el tamaño este de la sombra en unidades del diámetro lunar y eso es igual a toda esta otra cosa que está acá entonces fíjense que cuánto es la sombra en unidades del diámetro lunar es algo que es uno observable yo puedo decir la luna atravesó dos veces el tamaño de la luna para desde que se puso roja hasta que se terminó de poner roja digamos básicamente eso es algo que puedo hacer pero fíjense que siempre en todo esto me entró el tamaño de la tierra entonces nos falta una medida que es el tamaño de la tierra bueno eso de la clase pasada con con Meli vieron sobre que con el atóstenes se podía medir el tamaño de la tierra a partir de la sombra que proyectan distintos palos sobre sobre la superficie y viendo que esa sombra depende del lugar donde yo estoy y que eso solamente es compatible con una geometría esfera o esferoide también está muy bueno en en Cosmos la serie de clase que acá se hagan hay una forma una parte importante de esa serie donde se hace una demostración muy simple con un cartón doblado que si quieren lo pueden ir a ver entonces resumiendo fíjense ahora yo tengo observaciones que son el tamaño angular de la luna el tamaño que se obtiende durante la luna llena cuántas lunas entran en la umbra de un eclipse lunar y después tengo algunas mediciones que yo quiero obtener que son perdón y mido el tamaño de la tierra ya tengo cuatro mediciones y después tengo cuatro incógnitas que son la distancia de la tierra al sol la distancia de la tierra a la luna y las diámetros del sol y de la luna los tamaños que usa Aristarco son estos y los tamaños en realidad actuales son estos entonces bueno hagamos la cuenta hagamos todas estas cuentas con los valores de Aristarco y fíjense y fíjense que básicamente la distancia tierra-luna le quedó como 19% más grande la distancia tierra-luna le quedó un 31% de lo que realmente es el tamaño del sol le quedó un 6% de lo que realmente es y la distancia tierra-sol le quedó un 2% de lo que realmente es o sea le quedó todo bastante alejado y si uno vuelve sobre sus pasos y te fijás dónde está el mayor error está justamente en ese 1 sobre el coseno de fí que propaga el error muy mal o sea cuando vinculo la distancia sol con la distancia de la luna esa cuenta que propaga error tan mal después impacta en todos los resultados de una manera bastante gruesa entonces sería conveniente tener otra manera para poder medir eso obviamente un comentario que es obvio pero lo quiero hacer igual estamos hablando de cosas hechas 200 o 300 años antes de Cristo o sea que realmente son resultados igual impresionantes por dos cosas primero la idea conceptualmente tener un modelo heliocéntrico y concebirlo con una geometría determinada que me permita vincular con observaciones entonces eso me parece que es súper interesante y es algo para rescatar y la segunda es que como aprendizaje no siempre se trata de medir de tener un instrumento con una precisión suficientemente alta a veces el problema no está en el instrumento sino está en el método este resultado de Aristarco de 87 grados supóngase que realmente hubiese medido 89 grados 2,8 o que hubiese mejorado mucho pero la incerteza experimental asociada a ese valor se propaga súper mal el resultado de S sobre L el cociente de la distancia del Sol y la distancia de la Luna desde la Tierra entonces a eso necesitamos otro método y sin embargo este resultado de 19 se mantuvo durante 2000 años y el cambio fue cuando se pudo hacer una medición que fue propuesta por Halley el mismo del cometa que propuso utilizar el tránsito de Venus para medir la distancia del Sol el tránsito de Venus es algo que ocurre más o menos dos veces cada 100 años digamos y esto es porque la órbita de Venus y la de la Tierra están inclinadas entre sí y generalmente ocurre un tránsito y después ocho años después ocurre otro tránsito entonces ¿cuál fue la idea de Halley? una de las ideas es decir bueno si yo me paro en dos puntos de la Tierra acá y acá y miro la sombra que hace Venus perdón o miro cómo pasa Venus por delante del Sol o sea Venus se va a ver como un punto negro por arriba del Sol atravesándolo por un lado tengo la se va a ver que Venus atraviesa así y que Venus atraviesa así como se va a ver en este video que está ahí a ver si se lo puedo mostrar ahí se lo ve distintas fotos de Venus yendo durante el tránsito si esto es en 2012 ¿por qué hay dos rayas? ¿por qué hay dos Venus? no es que sean dos Venus sino que son dos fotos superpuestas una tomada en Canberra y otra tomada en Svalbard que fíjense que son lugares de la Tierra distintos esto está en 35 sur y esto está en 78 norte o sea uno está bien al norte y la otra está bastante al sur aunque no totalmente entonces volviendo al gráfico anterior si yo estoy en dos puntos distintos de la Tierra como Venus está más cerca del Sol que nosotros vamos a ver un punto negro pero depende de donde vos estés parado en la Tierra vas a ver el punto negro sobre distintos puntos del Sol por paralaje entonces estos dos tracks corresponden a dos observaciones de distintos puntos de la Tierra entonces yo ahora puedo medir la distancia entre estos dos tracks y la distancia entre estos dos puntos de la Tierra y como estos dos triángulos que están marcados acá con líneas blancas son opuestos por el vértice este ángulo es el mismo entonces yo ahora puedo hacer de vuelta trigonometría y puedo decir que ese ángulo que es más o menos el cociente de un tamaño del tamaño de la diferencia entre los tracks sobre la distancia del Sol a Venus dividido perdón eso es igual a la distancia de donde estoy observando yo es la Tierra dividido la distancia de la Tierra a Venus que es la distancia del Sol a la Tierra menos la distancia de Venus al Sol y utilizando que la distancia de Venus al Sol es una fracción de la distancia de la Tierra al Sol puedo hacer trigonometría y encontrar que la distancia de la Tierra al Sol es a la distancia que hay entre estos dos puntos que yo estoy observando el ángulo que subtiende Venus respecto a estos dos puntos y uno menos F donde F es la fracción que la fracción F es la distancia Venus al Sol dividido la distancia de la Tierra al Sol entonces ahora yo puedo propagar errores esto y hago la derivada de S respecto de A la derivada de S respecto de Tita la derivada de S respecto de F recuerden que son derivadas parciales entonces lo que yo hago es imaginarme que S solamente tiene una variable que es Tita que es A por ejemplo y hago la derivada entonces derivo esto respecto de A esto es uno sobre Tita o uno menos F ¿Por qué? porque dice la derivada parcial respecto de A después hago lo mismo respecto de Tita respecto de F y esto me puedo dar cuenta que lo puedo reescribir porque la derivada porque fíjense que esto que está acá uno sobre Tita dividido uno menos F es S sobre A y esto es menos S sobre Tita y esto es S sobre uno menos F o sea las derivadas parciales cuando tengo siempre productos o divisiones las puedo reescribir generalmente de estas formas y entonces ahora puedo escribir el error en S la distancia Tierra-Sol como la raíz cuadrada de la suma de los errores absolutos que es la derivada respecto de una de las variables evaluada en la medición por la incerteza al cuadrado y cada uno de ellos pero utilizando que la derivada de S respecto de cada una de las variables las puedo escribir en este caso como función de S puedo escribir ahora que el error relativo de S es el valor absoluto de S por la suma de los cuadrados de estos errores relativos y lo que es interesante es que estos valores que están acá yo los puedo conocer muy bien fíjense esto es la distancia en Tierra o sea es la distancia entre los dos puntos de observación en la Tierra esto es el ángulo que subtiende Venus desde esos dos puntos cosa que también puedo saber muy bien y f lo puedo saber porque conozco las leyes de Kepler las leyes de Kepler si recuerdan vinculan la distancia entre un planeta y el sol con el periodo el tiempo que tarda en dar vuelta al planeta entonces fíjense que f que tenía que ver con el cociente de distancias entre Venus y el Sol y la Tierra y el Sol lo puedo calcular como un cociente entre los tiempos que tarda Venus en dar la Tierra al Sol y la Tierra y el año Venusino y el año solar y entonces eso también lo conozco bastante bien entonces ¿cuál es la diferencia sustancial entre este método y el que propuso Aristarco? en principio los dos métodos son geométricamente correctos pero este método que está acá que propuso Halley propaga errores de una forma mucho más feliz que el método que propuso Aristarco porque ahora sí mejorar los errores relativos de cada una de las variables va a ir mejorando de forma sustancial el error relativo de la medición final gracias a que no tengo este 1 sobre coseno un comentario que bueno obtuvieron un valor Halley no pudo ver este resultado porque se murió años antes de que fuera el tránsito de Venus por eso les decía al principio que arrancar con la Luna en la época de Aristarco no era una mala idea porque es un evento que ocurre todos los meses digamos en cambio el tránsito de Venus ocurre dos veces por cada 100 años entonces cuando uno quiere hacer un sistema experimental está bueno tener algo que sea repetible que lo puedo necesitar todas las veces que quiera pero bueno obviamente entonces midieron 152 millones de kilómetros y estamos más cerca de 150 millones no está mal cuáles fueron las fuentes de error bueno una de las fuentes de error fue justamente encontrar el momento en el cual Venus entraba en el en el sol cuando uno ve los gráficos de la época las mediciones tienen esta pinta hay un efecto que es como si fuera como si hubiese un y un efecto óptico que hace que quede como una especie de manchita negra que hace difícil decir en qué momento arranca el tránsito y en qué momento termina el tránsito y esto tenía efectos sobre el cálculo de cuánto duraba el tránsito y eso después se propagaba en otras partes del error entonces esto hizo que estén un poco corridos de los valores reales porque como decíamos antes también medir también es definir es definir el momento en el que algo ocurre y este efecto era inesperado y no lo pudieron tener en cuenta a la hora de hacer la cuenta entonces en síntesis fíjense como a partir de mediciones bastante simples de astronómicas y cálculos trigonométricos se pudo obtener una visión interesante aunque un poco corrida de la realidad de los de los tamaños y distancias que hay en digamos nuestro universo cercano tierra sol luna el problema no fue en la medición sino que fue en el método este 87 está medido de una manera que es muy difícil de que propague errores bien entonces a veces se tienen que parar a pensar si el método que están utilizando es el adecuado para medir lo que tienen que medir no solamente desde un punto de vista geométrico en este caso sino si propaga bien los errores muy bien hay alguna pregunta alguna duda no buenísimo bueno entonces son las nueve vamos a una pausa hasta las nueve y cuarto y arrancamos con la parte experimental del día les recuerdo que vamos a hacer resortes entonces está todo subido en el campus lo que debían traer cualquier cosa ahora nos preguntan en el intervalo sí